Un supermercado de Mendoza decidió limitar el horario de compras para extranjeros. Lo que decidimos fue que de 7 a 14 puedan comprar los consumidores con documento extranjero y de 7 a 19, de forma normal, todos los comercios y los clientes con documento argentino. Ya sabemos que en nuestra provincia hay un boom de turistas chilenos que aprovechan la devaluación del peso y prefieren comprar acá la mercadería, entre otros productos. Pero ojo, no son solamente de ese país. También vienen otros que por el cambio les sale todo más barato y les conviene más. Esto no lo esperábamos, la verdad que teníamos mucha afluencia de público sobre el fin de semana nada más y ahora de estas últimas 2 semanas o 10 días, ha sido todos los días. Sabemos del motivo económico, que les conviene mucho más comprar, pero no sabemos por qué todos los días. Estamos todo el día haciendo cosas y probando, abriendo más temprano, quedándonos a reponer a la noche. O sea, un montón de medidas nuevas que estamos tomando, pero bueno, tenemos muchas limitaciones a su vez. Por el momento, se trata del único mayorista de la provincia que tomó esta medida. Si bien no hay desabastecimiento ni desbordes, lo que provocó esta modificación fueron las largas filas en las cajas y el malestar de los clientes del lugar. La medida la tomamos debido a que necesitamos abastecer a los comercios locales, a los comercios de cercanía, ya que no lo estamos haciendo bien, se nos dejaban y todo, no porque faltara mercadería, sino que al haber tanto público, tanto movimiento, no podíamos abastecer el lugar en forma correcta.